Para los socios de Agrisom en Ciudad Fernández, este invernadero quiere ser un referente a nivel nacional en la producción de alimentos orgánicos y en la generación de empleos destacando la unidad de los inversionistas, todos ellos de esta región del estado. Estamos tratando de darles todas las prestaciones a nuestros trabajadores que se sientan orgullosos de pertenecer a Agrisom y que sea Agrisom un referente a nivel estado primero, a nivel nacional después, de que sea gente que quiere pertenecer a nuestro grupo y crecer con nosotros. Ojalá y lo logremos y si lo hacemos va a ser gracias al esfuerzo de los compañeros. Otro de los socios de este invernadero, Jesús Juárez Grimaldo, dijo que quieren ser punta de lanza implementando nuevos cultivos en la región, dando a Ciudad Fernández una relevancia. Intentamos seguir siendo punta de lanza en la entidad bozocina en los 58 municipios que es de Ciudad Fernández Progrese con los arándanos que le den proyección a Ciudad Fernández y en este instante con la presencia del próximo, a poco rato, del señor gobernador que se dé cuenta que existimos y que aquí le damos de comer con los trabajadores, con los empleados, con todo, le damos de comer alrededor de 500 personas. Salvador Ramírez señaló que aunque no han podido ver un solo centavo de ganancias, lo más importante es el esfuerzo de todos los socios para poder innovar en la agricultura de la zona media. Ha sido gracias al esfuerzo, sobre todo de nuestros socios, somos una cooperativa en la que todos hemos puesto un granito de arena, un sacrificio muy grande, porque parte de nuestro patrimonio se ha invertido aquí. No hemos podido hasta ahorita ver una utilidad en la cuestión monetaria, pero tenemos la satisfacción de que estamos creciendo y estamos sobre todo siendo la punta de lanza en la innovación de la agricultura en la zona media. Esperan que con el éxito que están teniendo el gobernador del estado, voltee al municipio de Ciudad Fernández e invierte en infraestructura carretera para las comunidades aledañas al invernadero. Ojalá en la prevención que haga, pues nos arregle este caminito y nos haga un puente de la Noria, un vado de perdido por lo que es un vado, y que arregle alguna carretera de primera que tenemos, que la mejore. Es de primera porque nomás la primera recibe, de Riverde a Pastora. Nada más, simplemente segunda, se descomune su vehículo, es una carretera de primera. Gracias a los amigos de Agresina.